hola a todos bienvenidos al canal una vez más en el vídeo de hoy les voy a contar cómo me está yendo con mi project pan y ustedes saben que estos vídeos nunca los hago solas siempre los hago en compañía de las chicas de coquetear si sos nuevo en el canal y es la primera vez que ves uno de estos vídeos te cuento que hace unos meses con las chicas de coquetear hicimos una selección de productos los cuales queríamos terminar o bien darle más uso tratar de avanzarlos y mes a mes vamos enseñando los avances de los productos y por supuesto los que vamos terminando cuando terminamos un producto lo reemplazamos por otro en proyectos anteriores hemos hecho de de ruleta pero esta vez son todos productos de libre elección así que bueno ahora te voy a empezar a enseñar los avances que tengo en los productos para después pasar a los que terminé y a los que voy a reemplazar les voy a enseñar los avances no va en ningún orden en particular lo primero que les voy a enseñar es este jabón líquido corporal de la marca natura de la línea todo día es de cereza y avellana me encanta este jabón me encanta hace como no sé cuatro meses que lo estoy usando y no es que no me baño chicas pero rinde muchísimo la última actualización era acá y ahora lo llevo por acá me queda un poquito pero yo creo que me va a servir para el mes completo como les dije tiene mucho rendimiento es bastante cremoso y con un poquito ya nos alcanza para para lavarnos todo el cuerpo hace bastante espuma así que me encanta el perfume que tiene es rico pero no perdura en el cuerpo pero bueno eso no me importa con que huele a rico y en ese momento de la ducha pueda sentir en rico perfume me alcanza así que es un recomendadísimo me encanta lo estoy disfrutando muchísimo tengo también esta cremita de argán esto es una sleeping pack coreana es una mascarilla para el pelo que se aplica en la noche y se retira en la mañana realmente la he usado bastante como ven la empecé acá y la he usado bastante lo que va pero no en la última actualización porque bueno como saben no fui a vacaciones y no me la llevé pero bueno le ha dado bastante uso realmente así siento que me deja el pelo lindo yo les conté al principio que este producto no me gustaba porque no veía un resultado tan evidente en mi pelo pero en los últimos usos empecé a notar mucho mejor como me dejaba me dejamos un besito más brillante quizás puede ser porque al principio no estaba usando correctamente y ahora sí de cualquier forma si bien me gusta como me deja no es que me mata así que no es un producto que crea que vas vaya a ser un básico en mi cuidado de en mi cuidado capilar me gusta pero no me enamora también tengo esta sleeping pack coreana de loe vera esta sí es para rostro es igual es el mismo concepto que el anterior es una crema una mascarilla que se aplica en la noche se retiene en la mañana es como un gel citó y realmente me gusta la acción que tiene es reparadora y la he usado bastante la actualización anterior fue ahí y ahora va por acá me gusta sobre todo ahora que tengo una piel bronceada porque me da como un plus de hidratación y de frescura que está buenísimo en cuanto a la crema corporal értia esta es la marca que vende amway que es un es como catálogo y también online creo que los venden es muy buena esta crema es muy hidratante es súper líquida y se absorbe de rápido que eso es lo que más me gusta odio detesto de las cremas que tardan en absorberse porque no tengo paciencia y en el caso de ésta me fue bastante bien como les dije se absorbe rápido y no me la llevé de vacaciones por lo cual no alcancé a terminarla en este mes este es el avance actual de todos modos ustedes saben que yo soy muy vaga para ponerme cremas pero bueno estoy dando uso eso es lo que me ayuda el project pan a obligarme a utilizar productos que quizás no les doy tanta importancia como por ejemplo las cremas corporales este gel de l'oreal de la línea techniart también lo hace bastante le queda muy poquito este es un producto que no voy a volver a comprar si bien se hace bien su trabajo de fijar tiene demasiado alcohol y me reseca mucho el pelo así que no lo voy a volver a comprar pero es bueno es un buen producto deja bien fijo el pelo pero bueno tiene mucho alcohol en cuanto al tónico torturan tampoco o sea tiene avance pero para mí no es el avance que yo hago normalmente en un mes como les dije me fui de vacaciones y éste tampoco me lo llevé así que por eso no tiene tanto avance este es el tónico refrescante sin alcohol dice que purifica e hidrata la piel sin irrita irritarla realmente me gusta mucho este producto es súper barato la última vez que lo compré me salió 75 pesos no sé cuánto estará ahora pero no fue hace mucho y realmente es muy bueno me sorprendió yo lo había escuchado muchas veces en las redes sociales muchas personas lo recomendaban y bueno y es verdad es buenísimo seguimos con este óleo toque seco un aceite para el cuerpo de la marca natura este es andirova ecos andirova no acordaba del perfumito tiene un perfume como a hierbas muy suavecito realmente está bueno este producto yo no lo uso así solito sino lo que hago es mezclarlo con la crema para tener una mayor hidratación la piel de mi cuerpo es súper seca así que necesita mucha hidratación y sumado a eso que no soy muy fan de poner una crema es como que siempre recurro a este tipo de productos estos aceititos para darles una hidratación extra y que no me lleve tanto trabajo ni necesite poner tanta cantidad de producto la crema para peinar vitis de este es un producto brasilero les conté que me costaba utilizarla porque me dejaba el pelo un poco pesado y cuesta utilizarla porque es muy poquita cantidad de lo que se necesita o sea cuesta avanzarla porque es muy poquito lo que se necesita para que realmente haga el efecto miren avance un montón la llevo por acá y es porque ésta sí me la llevé en mis vacaciones y la utilizaba todos los días por supuesto para desenredarme después de la playa y realmente me gustó mucho haberlo usado lo disfruté en las vacaciones y siento que me cuido mucho el pelo ustedes saben que cuando nos vamos a la playa el sol el agua salada etcétera arruina mucho el cabello yo no tengo ningún o sea no me cuido en mis vacaciones digamos hay mucha gente que no le gusta mojarse el pelo con el agua del mar que se cuida que se pone muchas cosas para protegerse yo no no soy de esas yo me meto el mar todo el tiempo estoy horas y horas en el agua y realmente creo que esto me ayudó un montón porque mi pelo sigue suave sigue sanito así que me gustó y como ven mucho avance ahora yo creo que esta parte me va a costar un montón terminarla pero bueno vamos a ir haciendo el esfuerzo productos de maquillaje que había elegido el bronzer de tart yo les voy a dejar una foto a simple vista no se ve el avance pero yo de cerca si se lo puedo notar es como que ya se va queriendo hacer una pancita realmente este producto lo que rinde es impresionante lo estaba usando todos los días durante cuatro meses más o menos y es como que apenas apenas voy avanzando y este es un es un tamaño muestra o sea no me quiero imaginar lo que te debe durar el tamaño original realmente es muy bueno es ultra recomendado tiene un tonito cálido pero no exagerado así que es muy utilizable el corrector cream contour base correctiva de andrea pelegrino mi tono es el doble cero saben que éste lo uso para corregir la oscuridad del párpado y para limpiar la zona de las ojeras le hice bastante avance el último tiempo ya lo van a ver mejor en las fotos realmente es un producto que me encanta es ultra cremoso muy pigmentado cuando yo lo uso primero me pongo el primer de sombras después neutralizó con este producto y me maquilla arriba las sombras me duran todo el día si obviamente hace pliegues porque es un producto muy cremoso pero como les digo la pigmentación que tiene no tiene desperdicio así que si lo pueden probar se los súper recomiendo y ya me estaba olvidando de mi prebase de ojos de Lorac este mes tiene poquito avance voy por acá porque como les dije en las vacaciones no me maquillo así que no lo utilice prácticamente en tres semanas así que bueno no tiene mucho avance y ahora sí les voy a enseñar los productos que termine que fueron cuatro lo primero que termine es este mist coreano del conejito que se llama pocket bunny es de tony molly me encantó este producto me encantó y creo que si lo voy a volver a repetir además el envase es muy tierno lastima que le hice mucha fuerza y rompí la tapita pero es bellísimo me encantó se siente súper refrescante deja la piel suavizada con un brillo con un resplandor muy natural me gustó me gustó y lo voy a repetir otro producto que termine es este óleo de reparador de pantem es un producto que me gustó bastante si te pasas si te va a dejar el pelo pesado pero si pones la cantidad justa realmente te deja un brillo espectacular te suaviza y se ve el pelo hermoso no sé si lo voy a volver a repetir porque creo que entre este y el de garnier me quedo con el de garnier me sigue gustando más pero es una buena opción no trae los ingredientes acá atrás los debe haber traído en la cajita que obviamente la tiré pero tendría que revisar a ver si trae siliconas o no que yo calculo que debe traer porque últimamente estoy teniendo ganas de empezar a usar cosas sin siliconas para el pelo y bueno voy a empezar a prestar más atención a los ingredientes y este a simple vista no no lo veo pero bueno es una buena opción no sé si el de garnier tiene siliconas voy a leer los dos y bueno el que mejor se ajuste a mis necesidades voy a volver a repetir terminé este baño de crema de alfa parf me pasó algo con esto con estos productos con esta línea se acuerdan que ya terminé el shampoo la crema para el aceite la crema para peinar bueno terminé varias cosas de esta línea me pasaba que por ejemplo con el shampoo al principio no me gustaba y después a medida que lo fui usando me empezó a gustar empezar a notar que me dejaba el pelo mucho más lindo y estoy investigando y leyendo este tema de usar las cosas sin silicona sin sulfatos y lo que dice que cuando vos empezás a utilizar productos que no tienen sulfatos no tienen siliconas la etapa la etapa de adaptación del pelo es que se te pone feo lo notas raro etcétera y estuve leyendo que estos productos no tienen siliconas y el shampoo creo que no tiene sulfatos tampoco entonces debe haber sido por eso que al principio no me gustó y después sí me fue gustando más no leí detenidamente los ingredientes pero me lo dijo la chica me dijo la chica que de la perfumería que estos no tenían siliconas ni sulfatos en realidad tengo que leer bien la descripción de la etiqueta yo todavía no estoy muy canchera con esa terminología de lo que sí silicones etcétera pero bueno lo voy a lo voy a chusmear mejor y si es que no tiene realmente lo voy a volver a repetir porque me gusta es un producto que me gustó también terminé este acondicionador de garnier es el brillo vitaminado me gusta este acondicionador me gusta para la nueva rutina que tengo en el cabello yo lo que estoy haciendo ahora es me pongo bastante acondicionador encima me pongo el shampoo después me enjuago y me pongo otro acondicionador el primer acondicionador que tienes que ponerte eso es para proteger al pelo de los sulfatos el primer acondicionador el que va antes del shampoo tiene que ser bastante líquido y éste me había quedado bastante líquido así que me servía bastante para eso para qué se hace esto porque si vos tenés shampoo que tengan sulfatos dentro de tu colección de tu stock y quieras gastarlo pero no quieres dañar al pelo es lo que recomiendan es poner mucho condicionador o sea entras a la ducha te humedeces el pelo pones mucho acondicionador después el shampoo masajeas bastante y enjuagas y después pones otro acondicionador ya sea un baño de crema u otro que sea un poquito más espeso como para finalizar realmente lo estuve haciendo últimamente y he notado mucho cambio en mi pelo se siente mucho más suavecito si te queda un poco más pesado pero lo noto mucho más disciplinado y más hidratado así que lo voy a seguir haciendo y por eso ésta quizás es una opción realmente tendría que ver los ingredientes a ver si es si es apto o no para el uso pero me gustó mucho como fueron cuatro los productos que terminamos son cuatro las que voy a agregar el primero que les voy a enseñar es este shampoo de la marca óleo es un shampoo efecto botox que dice que tiene ácido hialurónico aminoácidos que ayuda a fortalecer la fibra capilar aporta brillo elimina el frizz brinda elasticidad y resistencia al cabello es un shampoo redensificante lo he estado usando últimamente y realmente no me gusta mucho además como les comenté estoy tratando de dejar las cosas que tienen sulfato y este tiene sulfatos encima me quedan como cuatro más como cuatro shampoos más de esta de esta marca porque compré varios no me gusta se siente como demasiado el detergente que tiene el shampoo entonces no me agrada tanto eso no siento que me haya ayudado a re densificar ni que me haya dado brillo o sea no si tengo que decir que siento el pelo muy limpio cuando lo utilizo y yo calculo que es porque tiene como mucho detergente creo que eso es lo que más algo pero no no he sentido otro efecto de este producto así que es como ahí me pasó sin pena ni gloria también voy a sumar este gel redúctil celul redúctil es un gel corporal es de la marca liderma es un gel que nos va a ayudar a controlar la celulitis yo necesitaría como 40 litros de esto para anotar un resultado como siempre les digo este tipo de cremas no es que vamos a anotar el resultado utilizando el primer mes los primeros dos meses sino que son tratamientos que llevan su tiempo y realmente les digo no es que me saque una foto de antes y después a ver si mi celulitis había mejorado si me gusta mucho el efecto que da en la piel porque suaviza muchísimo así que lo voy a poner para terminar porque lo llevo por acá y es un producto que me gusta no me hidrata lo suficiente como para usarlo solo si yo dijera bueno salgo de la ducha me pongo este gel no no me aporta tanta hidratación o mi piel es demasiado seca y no es suficiente así que sí o sí lo tengo que combinar con otra crema con algún aceite o con algo pero si deja súper suavecito es un gel que no se te deja como como piel de bebé así que eso me gusta y lo último ya que voy a agregar no lo próximo que voy a agregar es este óleo fortalecedor del cabello este es de la marca natura es de patagua no sé ni qué aroma tiene tiene perfume muy parecido al aceite corporal como a hierbas este aceite yo lo probé en la casa de mi mamá y me encantó y mi mamá me lo regaló y como creo que no tengo otro aceite para poner porque no sé no no me fijé pero creo fue este el primero que vi dije bueno lo voy a agregar en reemplazo del aceite de panten que termine este va por acá como ven está nuevo así que lo voy a estar usando y seguramente en los próximos vídeos les voy a contar mi opinión acerca de él también voy a agregar este fix este fijador de la marca Rimmel esta es la línea instant fix and go es un primer y fijador o sea es un dos en uno yo lo uso como fijador este producto no tiene 100% el el fijador de Rimmel porque yo estaba haciendo un experimento y le agregué otras cosas le agregué agua de amamelis le agregué unas gotitas de aceite o sea tiene como una mezcla no es el producto en sí creo que cuando cuando empecé a mezclar cosas el fijador iba por acá y bueno mezclé con otro es más si ustedes ven ni siquiera el color pues está medio como verdoso no sé si se ve por el agua de amamelis así que voy a estar utilizando lo el fijador de Rimmel el original sin todo lo que yo le eche me gusta bastante es dentro de los fijadores que podemos conseguir acá en argentina uno de los que más me gusta así que bueno este como les mostré va por ahí y vamos a ver qué tanto lo podemos avanzar porque este es el último mes del proyecto ya la próxima actualización en realidad es la final así que bueno espero terminar productos para la final para haber cumplido con mis metas y bueno chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy esta es la última actualización la próxima ya es la final así que espero poder terminar varias cosas este mes no se olviden de pasar a visitar los canales de las chicas en la cajita de información les dejo todos los links directos a sus canales para que puedan ver qué productos terminaron qué avances tuvieron etcétera yo les agradezco por haber estado acá por haberme dedicado un ratito de su tiempo como siempre déjenme en comentarios porque saben que me encanta leerlas cuéntenme qué opinan de este proyecto si ustedes están haciendo algo similar y cómo les está yendo cuéntenme así que bueno nos vemos en la próxima nos vemos el hoy creo que este vídeo va un viernes así que nos estamos viendo el domingo recuerden que hay vídeos nuevos los miércoles los viernes y los domingos ahora sí les dejo un beso y nos vemos un cuídense y y y Gracias.